... Florentino Ruiz de Ciudadanos vuelve a ser alcalde en Valdevezana con el apoyo de Iniciativa Merindades. Prospera la moción de censura contra el hasta hoy primer edil Luis Collado del Partido Popular. Asegura que solo hay motivos personales detrás de esta moción. Falta de voluntad por parte del alcalde para llegar a ningún tipo de acuerdos con los grupos que no somos de gobierno. No hay ninguna razón política en un sitio tan pequeño como Valdevezana de 400 vecinos. Los recursos interpuestos por los tres exfutbolistas de la Arandina condenados por agresión sexual serán finalmente resueltos el jueves. Hoy a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia se ha celebrado una concentración de apoyo a los futbolistas. No hay una sola prueba que demuestre lo contrario. Las pruebas aportadas solo nos pueden llevar a una conclusión. Que son inocentes y están pagando justos por pecadores. Dos accidentes han complicado el tráfico en Burgos esta mañana. El más aparatoso, la Plaza del Rey, en el que se han visto implicados dos coches. Uno de ellos ha tirado el semáforo dejando la zona sin servicio unos minutos. Nadie ha resultado herido. La nueva normativa que limitará a 30 kilómetros por hora las calles de un único carril por sentido, pretende pacificar el tráfico y minimizar el riesgo de accidentes. El equipo de gobierno valora transformar alguna de esas vías en ciclocalles. Pedaleando por la Igualdad será una de las grandes citas para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Se pretende que los pequeños tomen conciencia del esfuerzo que supone encargarse de un hogar y que no es solo cosa de mujeres. Burgos pondrá en marcha una Filcomisión para traer rodajes. Previsiblemente se pondrá en marcha antes de Semana Santa. Ha sido uno de los anuncios dentro de la inauguración del Encuentro Ciudades Creativas de España. ¡Suscríbete al canal!